Vale, ahí tienes MG. Márcamela. Vale, veo, 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 sí. Casi. Sí, ahí, ahí, ahí va. Al foso de los muertos. Te digo cuántos llevamos. 17. Ahí viene. Caído. Es una puntería, tío. Vienen más por aquí. Otro caído. No, pero la puntería, si no se mueven los nuestros... Hay que estar detrás mía, cabrón. Marca. Se ha movido, ¿no? Sí, mira, se está moviendo por aquí uno. Claro, está escondido. Estoy con ese, un segundo. Vale. Le veo la chapeta. Otro... Otro fuera. Nah, ostia. Parecía que había pasado un ángel. No había ni uno. Ni un tiro. Ahí están. Ahí están. No están atacando nada. Ni Cobru, ni nada, tío. Estamos ahí parados, tío. Estoy viendo, mira. Ahí empieza nuestra oportunidad de avanzar. Va tarde y mal. Pero, catorce minutos... Es que ya no queda nadie que levante. Otro. Y así el movimiento, eh. De hecho, esta... Esta alemana me da que tiene mucha mira, tío. No es lo mismo que la otra. Yo solo he usado la... Mira, ahí tienes otro marchadito. Marca, marca. Marcado. Vale, lo veo. Sí, lo veo la MG. Eh, y detrás. Por aquí también, eh. Adiós a la MG. Ah, no. Le da la madera, tío. Qué rabia. Sí, pero sí, pero... ¿Dónde? Lo marco ahí. Hostia. Ah, casi, tío. Se ha movido. Ah, no. SMG. Oh, cascazo, tú. 22. Buena marca, tú. Sí, mira. Uno andando. Ah, humo. Mierda, humo. Ahí, ahí, ahí. Espera. La te vienen más. ¿Dónde? Vale. Sí, 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 sí. Pasan... Ya. A ver si se acaba el humo. Ahí tienes uno. Esto es un árbol. Vale, otra vez el MG, el MG. Sí, sí. Fuera. Hay otro por aquí. Pero asomo muy poquito. No lo veo. Recargando. Sí, están asomados por ahí. Van agachaditos a no correr. Los veo... Veo cabeza. Uff. Cascazo, tío. Es que... Cascazo le he dado uno. No veo más, no veo más. Vale, veo más. Otro cascazo, muchachos. Me van a dar el premio a los cascos. Vale, veo uno. Ay, he visto uno y lo he perdido, joder. Ah, mira, mira este. Otro fuera. Estaba pensando lo mismo, ¿sabes? Es que qué raro es que no... Claro. Estamos aquí y es una sangría. Yo no lo entiendo. Ahora miro otra vez. Pero iremos por 25 o 26. He visto uno en un momento dado. Ahí vienen más. Mira, típte. Sí, lo veo. Lo veo. Pero van muy para el fondo. Claro, me vas a lo fondo. Y no ha vuelto... No ha vuelto la M... No. ¿Dónde? Lo veo. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. Creo... Hostia, ahí da un casco a través del humo, tío. Sigue, sigue, o sea, sí lo he visto antes Veo otro por aquí No, ganamos munición Que me creería que llegáramos, ¿sabes? No, no, no Bueno En el punto anterior hemos durado más Esta es detrás mía Les avanza la infantería, les avanza por aquí, ¿eh? Vale, veo cosas, veo cosas Uh, mucha peña veo Uno fuera Dos fuera Uh, en el ojete le he dado Ojete Me disparan a mí, me disparan, me disparan Curándome Eh, ¿está ahí localizado? ¿Dónde es? Estoy Estoy marcando Infantería Bouncer man, creo Tengo a su sniper conmigo Ahí hay un tanque De repente no veo nada Vale Ya veo, peña El tanque avanza Avanza para ellos muy rápido Pero va reventado, ¿eh? Tengo problemas Un segundo Estoy vendiendo Porque me están dando Ahí tienen localizado Pero vamos Uno y el enfermero muerto Lo puedo moverse muy rápido por aquí Otro casco Sí, yo creo que esos dos están muertos Están muertos Están muertos No, no, el médico no Esa de Charles está vivo No O sea, está muerto Está muerto Ok Sí, pero es que ese es el hijo El hijo puto que me está siguiendo es ese ¿Es muerto ese o vivo? Ese es vivo, vivo Pero Muerto Pero creo que por ahí me están siguiendo Muerto Bien, 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 bien Hostia, no, pero tres minutos, tú Tenemos que pillar este No lo veo No Ese es muerto Ese es muerto No lo veo Está corriendo ahora Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo Sí, sí, sí Putada, tío 33 llevo Por ahí hay uno Que me está buscando Muerto El sniper El sniper suyo Ah, no, no, no Ahora sí está muerto El casco Van a hacer un Van a hacer un Que se olviden, eso No va a salir bien Más chingan, más chingan, más chingan No tengo vendas No tengo vendas Ah, he caído Ah, he caído En 146 Jodido Ah, lo veo Sí, márcalo Como infantería Nah El batería Batería No lo toman O sea La partida Acaba en 1.26 No lo veo, tío Lo veo aquí A uno Lo veo Sí, lo veo Sí, lárgate de ahí ¿Qué? ¿Desde dónde, tío? Si estoy detrás del árbol Pues no lo flipan Nah, 46 segundos Esto está finiquita Sí, nada hay que hacer, tío Bueno Venga Igualmente Ya te buscaré por aquí Por todo día Venga, perfecto 36 muertes 30 segundos No tomáis vosotros flak ¿Dónde vais? Es que manda huevos Qué manera de perder La partida Bueno Hemos perdido Pero Hemos sacado Bueno Podré dar Ah, sí, sí Ahí Para ti Y 37 Está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!